Los vendedores informales de Santa Tecla y autoridades de la municipalidad lograron un entendimiento para colocar las ventas de la temporada navideña en las calles tecleñas, mientras duren las fiestas. A trabajar en paz, a tratar de mantener el orden, a mantener la limpieza, pero aparte de eso, a dejar más o menos viable el tránsito vehicular y el tránsito pedagógico. En enero la mesa va a seguir trabajando incansablemente para poder construir una alternativa. El tema de la pobreza y el tema de la falta de empleo no termina el 31 de diciembre, pero hay que buscarle una salida sin camisas de fuerza para nadie. Ambas partes firmaron un acuerdo en el que se comprometieron a mantener un diálogo permanente y evitar desórdenes como los sucedidos el pasado 8 de noviembre. Comprometidos a seguir trabajando para poder encontrar una solución viable, tanto para la administración como para los señores vendedores, a futuro. Porque estas calles, la calle la segunda, la que nosotros conocemos como Panamericana, y la cuarta tienen que estar expeditas para la libre circulación de vehículos, en permanente diálogo, mañana, pasado mañana, porque esto nosotros no nos vamos a dormir en los laboreles, ni ellos ni nosotros. Nosotros sabemos la situación que estamos viviendo y no vamos a permitir que se vuelva una situación difícil en razón de este tiempo. Los vendedores informales y agentes del CAM de Santa Tecla se enfrentaron en días pasados, después de que la municipalidad realizara un ordenamiento que obligaba a los comerciantes a quitar sus puestos de las calles tecleñas. Estos desórdenes dejaron un vendedor fallecido y decenas de lesionados. Informó para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.